5-3 de Jennifer, Hilton Head, USA Open, Stanford en California, el llamado abierto de Alemania que es Berlín, también se juega un torneazo en Hamburgo, 2-6-6-3-6-4, ahí en Berlín ganaba Capriati en uno de sus mejores partidos y reciente, como vemos, fue flat, como dicen en inglés, pero Conchita sabe cómo cambiar de liftado a cortado, muy bien. Conchita llegó a la final de Roland Garros en el 2000, pero no pudo con Mary Pierce, bien Martínez, cogiendo la iniciativa también. Está haciendo daño. Bien Jennifer, jugando de maestra ahora también porque esa bola venía corta y envolvente. Conchita llevando las cosas de manera pausada. El realizador nos está dejando ver. Qué manera de hacer correr a Jennifer Capriati. Y de ganar el punto, es Conchita Martínez. Perfecto el realizador, arriesgó y hemos visto cómo ha diseñado, ahora que está de moda la palabra, en fin, diseñar es importante, está claro, pero qué punto acabamos de ver, cómo juega Conchita. Creo que nos llamen muchos móviles. Qué bien, precioso revés de Conchita Martínez. Está jugando, bueno pues, con hambre, porque en definitiva Conchita pues está... Es segundo saque. Ataca Conchita. Ataca Conchita. Y hasta eso le había salido bien, pero ahí funcionó Capriati. Qué rápida estuvo. Bolea no estaba... Qué segundo saque. Me lo restó bien Conchita. Ahí tiene que subir. Y ahora espléndida volea. Estuvo a punto de irse hacia la red Conchita, pero prefirió... Se ha querido ir a la red Jennifer, pero la que sube con un revés, como ese cortado que le permitió ganar Wimbledon, es Conchita Martínez. Qué golpe ha forzado ahí, con efecto la pelota botaba y se iba hacia la derecha. Bueno, resultados, aunque es otro nivel, pero... La barcelonesa jugó Roraña-Ros con Enin de pareja en dobles, Conchita Martínez-Granados. Ahora lo de Conchita Martínez es historia viva del tenis. Es historia viva del tenis y luego que sigue, es presente. No sé si está haciendo algún tipo de pruebas. De ahí Jennifer, toca cinta a la bola. Espléndida, Conchita Martínez. Impecable, vamos. Pero el tenis hay que sacarlo a relucir en la pista. Qué bien Capriati, ahí se ha hecho daño, pero ha resuelto la situación de manera increíble, vamos. Conchita se había vuelto a defender con enorme criterio. No quiere que esto ocurra, de momento 40-15 de Capriati. Y por fin consigue un juego Jennifer Capriati, pero está haciendo pruebas. El público aplaude. Bien sacado ahí. Perfecta la acción de saque, golpe de derecha y volea corta. Deporte en Asia, está claro. Conchita recientemente llegó a la final de Bali, perdió ante Esbelana Kutnesova, que encima entrena en la academia de Emilio Sánchez Ricario. Arantxa se quedó en semis. Va a llegar Jennifer, liftó para asegurarse de que la pelota entraba Conchita. Cuidado ahí porque Capriati es tremenda. Este punto para Conchita Martínez está literalmente controlando el juego. Ahí tuvo que correr porque Capriati se defendió. Jennifer en la red. Bien Conchita Martínez, exquisita técnica en ese passing shot. Conchita que sigue haciendo sus... Bien Capriati, golpeó ahí con autoridad. Forzó la situación y Conchita tuvo que correr. Es 40-30 de Capriati. Y ahora sí, lo consiguió Jennifer Capriati. Golpe. Es Conchita, 6-0 a su favor, 2-2. Precioso este plano. Segundo es más ganador. Conchita, sí. Pano va a jugar con Davenport y Kleister, la campeona de Leipzig contra Amanda Coetzer. Bien ahí Capriati. Llegó Conchita pero un poco tarde. Capriati. Ahí está el ataque de Jennifer, se la jugó. No se mareen con este plano. Aguantó bien la bola. Esa bola se ha ido, por Dios. Pero en fin, Conchita aguantó y sigue la jugada. Si llega a ser tierra puede marcar y parar. Pero bueno. Esa dejada la ha visto Jennifer. Llega muy forzada pero... Se fuerza Conchita. Y la jugada para Capriati. Yo creo que una bola de Capriati se había ido pero vamos. De bastante. Tremendo revés. Llega Capriati. La cinta facilita la tarea de Conchita Martínez. Impresionante. Nos ha gustado mucho de todas formas la actitud de Conchita. Cercano a la perfección. No es fácil dominar a Capriati como ya se sabe. Conchita. Enorme punto. Conchita no deja bajar la bola. No deja que bote perfecta su acción. Una vez más. Qué día está jugando. Bueno. La verdad es que ya nos había gustado mucho controlando la situación. De las dos. Se descompone. 6-0. 5-3. Primer punto. Ya lo obtuvo Conchita Martínez. Pasando duro Jennifer dentro de la pista. Conchita la alejó. Lo habéis cortado Jennifer intentando meterse dentro. Conchita profundizando siempre que puede. Bien. El realizador se da cuenta de que así también te marea siguiendo la bola. Pero. La transmisión es impresionante. El ataque de Capriati. Y el globo de Conchita Martínez que se marcha. La lucha desde luego es apreciada por bastantes espectadores. Qué puedo hacer con esta pista. El resto de Jennifer uno bus. Se arriesgó y lo hizo. De bola de partido nada. 30 iguales. Conchita tuvo. Conchita busca bola de partido. Qué bien ha sacado Martínez. El globo es peligrosísimo. El smash es de auténtica genio. Y a pista vacía. Conchita Martínez cerca de la T. 40-30. Ahora se ha esbozado un vamos. Vamos. Y a ti deja ese revés cortado. Y como empezó el partido termina. Impecable Conchita Martínez. Qué exhibición señoras y señores. 6-0-6-2. Allí en Infercapriati. Que no ha tenido ninguna opción. Paró un poco el partido con aquella torcedura. Al principio del segundo set. Pero imposible hoy Conchita Martínez para cualquier rival. Y de nuevo pues hay que repetir. Aunque sea tópico. Pero precisión suiza en una hora y quince minutos exacto. Había durado 30. La primera manga. 45 la segunda. 6-0-6-2. Conchita Martínez se convierte en... Hoy todavía más. Tenemos todavía una cita con Anastasia Mishkina contra María Gagnán Mika Elian. Veremos vibrar al público. Y la rusa que está jugando perfectamente. Veremos qué ocurre a las 6 y 25 nuestra cita. Mientras jugarán Justina Nan, la belga y la israeliana Esmasnova. Cerrarán jornada Tatiana Panova y Lindsay Davenport. Les seguimos recordando que nuestros compañeros de Eurosport.es también y Eurosport News. El canal por supuesto sigue en las noticias y los resultados de Zurich. Son parte de ella. Conchita ganó a Capriati en gran forma.